bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre el funcionamiento de alarmas inalámbricas qué es para qué me sirve y cómo yo lo puedo utilizar vamos a conversar sobre la empresa DAWA que es lo que nos está ofreciendo actualmente como un sistema de alarma complemento a las cámaras que puedes ya tener instaladas nosotros estamos en Guayaquil Ecuador nos dedicamos a la venta instalación y asesoría de cámaras de seguridad si estás interesado en alguna cotización o alguna consulta me puedes escribir en mi whatsapp al final voy a dejar mi número telefónico qué es lo que sucede nosotros ya llevamos algunos años en este tipo de seguridad electrónica y nos dicen los clientes necesitamos es que me notifique a mi equipo móvil una alarma una alarma que alguien ingresó abrió una ventana detectó el movimiento una señal de humo etcétera por lo general si está es instalar el sistema de cámaras de seguridad pero normalmente cuando ya pasa el evento nosotros queremos es que nos notifique online en el mismo momento a nuestro celular entonces qué es lo que ofrece la empresa DAWA nosotros tenemos un intruso que abre una puerta no verdad y queremos que las cámaras como el sistema de alarma funcione en conjunto para la protección con respecto a la empresa DAWA tenemos la aplicación que por lo general nosotros usamos es de las cámaras también tiene para videoportero y tiene alarma actualmente ya ha mejorado en el sentido de lo que son las alarmas como complementos alarmas como complementos el objetivo es con el tiempo que todo se unifique qué es lo que sucede hay una instrucción alguien de una puerta detectó un movimiento sonó la sirena sonó la sirena y nos manda esto es en la vida real nos manda una alarma y nos dice de cómo se llama en este caso el grabador perdón el dispositivo que está mandando la alarma me está mandando me a mí al pps me está mandando me a mi celular no verdad entonces qué es lo que sucede que aparte que me manda la notificación me puede mandar un vídeo un vídeo relacionado a las cámaras quiere decir que se me activó una puerta se me activó una ventana se activó la alarma de un sensor de movimiento y él me manda la cámara si yo tengo en este caso de agua las cámaras el grabador de agua estoy poniendo una alarma de agua estos se unen para darme facilidad de información y me va a mandarme es la cámara que está afectada por ejemplo esta es mi casita que tengo en playas se abrió la puerta o detectó un movimiento y me manda la cámara que está relacionado y me suena la sirena que como yo lo puedo activar desactivar como lo hago lo puedo hacer a través de la aplicación gdms light no la plus porque la plus no viene con la facilidad del envío de notificaciones y tengo también un control un control de alarma entonces cuando yo me como las clásicas alarmas cableadas cableadas yo puedo poner es que se me active que se me desarme el tipo de alarma entonces yo tengo lo que viene a hacer es la aplicación que yo puedo estar en cualquier lado del mundo por ejemplo yo estaba viniendo de playa de villamil aquí cerca de guayaquil a una hora y la mitad del camino le me olvidé dejar activada la alarma esa es la vida real entonces yo a través del celular lo activé la alarma es dando de forma remota en forma remota estaba una hora de viaje y la active la alarma entonces dentro de la aplicación yo puedo tener cuatro acciones desarmar principal alejado y personalizar fíjense en que yo puedo tener diferentes dispositivos sensores sirena puedo poner hasta cuatro sirenas contacto lo que son pib puedo tener diferentes dispositivos que ofrece la empresa de agua de agua entonces cuando yo estoy alejado yo lo que está en color verde significa que ya están activos aquí me está indicando que desarmado significa que no está funcionando que sólo está funcionando la sirena y los los llaveros en este caso yo tengo todos ya activado y comienza a parpadear y yo me alejo yo me alejo si hay algún tipo de instrucción algo sonó es activo la sirena me manda la notificación a mi celular me manda la notificación del celular si son las cámaras de la misma empresa de agua nosotros también le podemos hacer es cambiarle en este caso su grabador ya sea high vision h punto 12 4 cualquier grabador no verdad y le ponemos un de agua para que usen este tipo de alarma este tipo de tecnología para que se complemente nos pueden contactar y tenemos un listado también que fue lo que sonó qué es lo que fue la puerta etcétera le puedes poner diferentes nombres lo que me gustó es que es inalámbrica tanto de datos y energía no se ve ningún tipo de cable no se ve ningún tipo de cable usa baterías la batería dura un año aproximadamente de igual forma tienes el contacto magnético y tiene lo que corresponde a la sirena con respecto a al llavero al llavero hacen las mismas funciones que viene a hacer que la que la app es pero la ventaja de la app es que tú la haces de forma remota desde el equipo móvil desde el celular y aquí también tiene alejado desarmar activar sirena y principal tienes las cuatro opciones igual que estaría es hacerlo entonces necesitas a alguien que ingrese le puedes dar un llavero y tú lo puedes controlar de forma remota aquí les comparto mi número de mi whatsapp me puedes escribir de alguna consulta o duda o si deseas algún tipo de cotización espero que te haya gustado sencillo cómo funciona alarmas inalámbricas de instalación ya esto es la que a mí me gustó fue lo que puedo hacerlo de forma remota espero que te haya gustado suscríbete al canal saludos